¡Quedó, quedó! ¡Ría! ¡Siga! ¡Súbale, súbale, súbale! Vístete, no quiero más nada de ti Vístete, lo que quería ya lo perdí Un poco de amor se fue muriendo lento Y hoy solo queda tu falso juramento Vístete, porque eres toda frente a mí Tú me das amor que cualquier otra puede dar Tu pobre amor se fue muriendo lento Quedó tu perfume, lo recordaré en silencio ¡Quedó, quedó, quedó! Tu perfume quedó Quedó, quedó, quedó Sobre mi almohada Tanto de ti quedó, quedó Quedó, quedó, quedó Sobre mi almohada quedó Perfume, piel, rubor Si los buscas Todo aquí quedó Todo aquí quedó Todo aquí quedó ¡Vámonos! ¡Trabio! ¡Venga! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos que siguen ¡Siga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ría! Díscate porque desnuda frente a mí Tú me das amor que cualquier otra puede dar Tu pobre amor se fue muriendo lento Quedó tu perfume, lo recordaré en silencio Quedó, quedó, quedó Tu perfume quedó Quedó, quedó, quedó sobre mi almohada Tanto de ti quedó, quedó Quedó, quedó, quedó Sobre mi almohada quedó Perfume, fiel rubor, si los buscas Todo aquí quedó Todo aquí quedó Todo aquí quedó La dos Quedó, quedó, quedó Tu perfume quedó Quedó, quedó, quedó Sobre mi almohada Todo aquí quedó 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 Todo aquí quedó